En una intervención rápida, el serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huaraz rescató a una persona especial, quien se habría caído a un abismo, quedando atrapado en el lugar. La persona con una enfermedad mental se identificó como Víctor Bonifacio de 75 años de edad, quien se habría quedado atrapado en la parte baja de un abismo en el centro poblado de Cochac. Los agentes utilizaron cuerdas, arneses y todos los equipos de rescate. Una vez puesto un buen recaudo a la persona, se comprobó que no tenían ningún daño físico y no tenían ningún tipo de documentación que revelara su identidad completa. Por otro lado, gracias a los vecinos, los agentes trasladaron al afectado a su domicilio para hacer las recomendaciones del caso a sus familiares. Claro, pues no le he visto por ahí. Sí, nosotros ya vivimos ahí, hemos venido tempranos horas y como he visto al aire vivo yo. Ya. Y a las ocho de esta para acá, pues le hemos visto al tío que estaba bajando por ahí. Y de esa hora está, pues. Y cuando empezaba la lluvia y todo, ya, hasta que el tío no podía salir, pues dos veces ha caído. ¿Desde qué horas ha estado el señor? Desde las ocho, pues. Ocho. Ocho estaba así. ¿Intentando subir? No. A bajar ya. A bajar el señor, o sea, botar su leña. Todo ya. Y a partir de las cuatro ya intentaba salir ya el tío.